Los seres humanos tienen una historia de explotación de los recursos naturales y de dejar destrucción a su paso. Los seres humanos también tienen una historia de ir más allá por sus hermanos y hermanas, de protegerse y ayudarse mutuamente. La verdadera guerra de este momento de la hora puede verse como una batalla entre estos dos aspectos de tu persona. Sugerimos gentilmente que superar los patrones inferiores y la dinámica del ego es el camino de la ascensión, pero dejemos esto más claro. Somos conscientes de que algunos trabajadores de la luz ven a quienes han elegido de manera diferente a ellos como inferiores. Separarse de aquellos a quienes has juzgado proviene del ego y las heridas. No proviene del amor incondicional de la fuente del Creador. Están unidos por su humanidad común en este momento de la hora. Si dos de ustedes pueden pararse en el mismo lugar, uno puede mirar hacia el este y ver el amanecer, mientras que el otro puede mirar hacia el oeste y ver la oscuridad. Pero estás en el mismo lugar, bajo el mismo cielo, compartiendo la misma experiencia de percepción a través de una forma humana. Algunos intentarán todo para dividirlos, para diferenciarlos unos de otros, para que desconfíen el uno del otro en lugar de unirse contra su oscuridad. Es la luz que disuelve la oscuridad. Son las cualidades superiores del amor las que allanan el camino de la ascensión, disolviendo las cualidades inferiores del ego herido. No todo lo que se presenta como verdad es realmente cierto. Les pedimos que profundicen, que desarrollen su discernimiento sobre la verdad, que comprendan que están más allá de la creación de división, del resentimiento, de la ira y la impaciencia, sin importar cuán justificadas o justas puedan parecer estas percepciones. Queridos hermanos y hermanas, ustedes son más que esta guerra. Ustedes son la esencia divina encarnada. Ustedes son la humanidad compartida, la compasión, la tolerancia y la bondad para todos. Lo que afecta a uno de ustedes les afecta a todos. Lo que libera a uno de ustedes ayuda a liberarlos a todos. Este momento de la hora es un viaje de ascensión. Por lo tanto, las cualidades de la fuente divina ascendida son las cualidades que ganarán. Estamos con ustedes, tenemos el conocimiento de su ser ascendido, para que puedan encarnar estas cualidades ascendidas con mayor facilidad y gracia en sus momentos diarios de la hora. Te amo. Soy Ashian. Gracias. Gracias. Gracias.